Digo el chiste que me ha solto, mira, 427 Me llevo un casco de reconocimiento No, get the fuck out of here Ay, muchachos, no sé qué me ha pasado Es que a mí estos juegos de roleplay Me ponen muy agresivo A ver, el secreto de... De este sitio Es pasar por el lado izquierdo La ladera esta de roca que se ve Y aún así todavía te pueden reventar alguna vez Si no calculas bien Venga, nosotros podemos Mierda A ver si voy dando saltitos por encima de la roca Con la capacidad De super mega saltar Ah no, sí, para desintensibles, mierda A ver si podemos saltar y colarnos ¿Qué? Ah no, no, sí he podido Esto ha sido un poco falso como hemos entrado Pero bueno, es el mod randomizer Parece que es desde aquí Desde donde han disparado o qué Se ven ahí un par de polvaredas ¿Es usted Perla? Qué bien que estés aquí Te ha llevado tu tiempo llegar hasta aquí, ¿verdad? Nos sacaste precisamente la alfombra roja Esos obuses nuestros no son solo para entretenernos, chaval ¿En qué puedo ayudarte? Ah, de muchas maneras Empezando por lo más sencillo Hacer que nos acostumbremos a lo que es vivir con un sal... Digo, extranjero Si consigues eso Podrás ayudar de otras muchas maneras Ya lo veremos Conversación 20 ¿Cómo pretendes que confiemos el uno en el otro si te andas con secretismos? Debes tener en cuenta Que eres nuestro primer contacto con el mundo exterior Desde que yo no era más que una jovencita Ve a donde quieras Y decide si ayudas o no Pero espero que enseñes a los más jóvenes Que no hace falta aniquilar a todos los extranjeros Vale Misión añadida Polarí Vale, creo que primero voy a tener que hacer misiones para ellos Sí o sí Y luego supongo que Tendré alguna opción por ahí de que me ayuden O nos ayuden Me alegro de... Miniboomer Y dice Estoy buscando el modo de resultar, Udi Entonces, ¿por qué no reparas los paneles solares del techo del edificio del generador? Jodiado Ahora que la gente sabe de tu maldad La mayoría siente un odio ferviente hacia él Con este arma que tengo en las manos No necesito a nada ni a nadie Para ganar la batalla de la presa Hoover Hasta el señor House tendrá que andarse con cuidado Uy, qué cara de mala leche Rit Dile al servibot que has matado a los líderes de los boomers Ok Estimulante, radaway, torniquete Me lo llevo, everything Has perdido karma You don't say Mira, me llevo esto de recuerdo, ¿vale? Boomer's Hat Siempre he editado a los boomers JPY Uy, qué bien conjunta con mi atuendo, ¿no? A ver, Verónica Te he traído un souvenir para ti ¿Se lo pondrá? ¿Sí? Se la ha puesto Qué guapa eres Tuvo que aniquilar su liderazgo Hay más de una forma de desollar a un gato Dice el linchado O decir Ya que se han extinguido los gatos El asesinato político no es mi primera opción Pero tiene una larga tradición Consideraré a los boomers neutralizados Tu próxima misión no te llevará lejos Concierne a los Omerta Y a su guarida de corrupción Gomorra A medida que se aproxima el decisivo enfrentamiento Entre el toro y el oso Crece mi preocupación respecto a los Omerta Ojo, nunca he esperado lealtad Tratar con una tribu un poco limpia Es tan fiable como hacerlo con una que siempre es leal Pero eso es lo que hay Últimamente el silencio cooperativo de los Omerta Ha sido muy revelador Ni una queja Eso es que planean algo Hablaré con los Omerta Los Omerta son extremadamente leales unos a otros Pero como en todo grupo Siempre hay alguna extensión Y resulta que la recepcionista del Gomorra Es una de ellas Lleva años pasando información sobre lo que ocurre en el casino A cambio de una paga Hace unos meses dejó de hacerlo Lo más seguro es que esté asustada Pero no he encontrado la manera de aproximarme a ella Empieza por ahí Ok Le toca al Gomorra Eh, en el Gomorra solo los Omerta pueden entrar con armas Déjalas aquí Of course Lo recuperarás a la salida Wow Opcional Dile al Servibot que has visitado Gomorra y deseas ignorar a los Omertas Ah, no Yo tenía que hablar con un recepcionista ¿Será esta muchacha? Wow Que combinación tan explosiva Hola Te doy la bienvenida Gomorra ¿En qué puedo ayudarte? Vengo a reclamar una enorme deuda de información que se me debe Dime que traman los Omerta Ay, sabía que alguien sacaría pronto eso a colación ¿Qué quieres saber? Cuéntame lo que trama la familia Lo siento A mí no me cuentan sus planes Y no quiero saberlos Yo solo estoy contenta de que ya no me obliguen a follar con nadie La pobre muchacha ha tenido que pasarse el juego Se ha cargado a Legate Lainius Para conseguir su casco Y con esa barba pues los echa para atrás Cuando quieren meterle mano Es una buena táctica Seguro que estás al tanto de todas las porquerías que ocurren por aquí Claro Pero en boca cerrada No entran moscas Por fin lo de subir conversación a tope Está dando sus frutos No te preocupes por mí Puedo guardar tus secretos Wink De acuerdo Parece que se puede confiar en ti Vale, ahora parece que me han dado este diálogo nuevo Este no lo tenía yo antes Necesito saber con quién debo hablar Sobre lo que ocurre en Gomorra Solo puedo decirte que busques a Cachino Es el teniente de menor rango con el que vas a poder hablar Algunas chicas dicen que se ha involucrado en turbios Dos asuntos que no gustaría nada a la familia Pregúntale sobre ello Ah, mira, si ya es otra historia Mira, completada Adiós Habla con Cachino De las actividades sospechosas de la Somerta Quizás alguien más en Gomorra sepa cómo encontrarlo Cachino es un hombre gracioso Hostia ¿Has estado en el Lucky 38? ¿Y conociste al super jefe? Sí, es super roto ese diálogo Brimstar Inferior, planta de las suites ¿Qué me dice el radar? El radar me dice que vaya en busca de un puntito por aquí He oído que andas preguntando cosas de mí, saco de mierda ¿Qué cojones quieres? He oído que has estado haciendo negocios por tu cuenta ¿Negocios? ¿Qué cojones quieres decir con hacer negocios? ¿Te la estás jugando? Mejor que empieces a hablar claro Y cuando digo claro, quiero decir bien claro No me hagas perder la paciencia Me he enterado de que has hecho ciertos negocios Que van más allá de lo permitido por la familia Me importa un carajo lo que hayas oído Ahora quítate de mi vista antes de que te patee el culo Completado, habla con Cachino Busca en la habitación o efectos personales de Cachino Alguna prueba de su actitud Quizá alguien tenga la llave de su habitación Vale, tengo que entrar aquí Espada del oeste Es que le doy un toque a la puñetera tecla Le doy un toquecito a la... Y hace esto No, eso no es lo que has hecho, videojuego Mira, ahora me está dejando por mentiroso Me he acabado un toque ahora Vais a ver como... Debe ser... ¿Será porque chocó con algo? Mira, si le doy un toque al D Para ir a la derecha un poquito lo hace Si le doy a la tecla ahora un poquito solo Ah, mira Ahí acelera un poco No me estás viendo, mentiroso Tiene que haber alguien que tenga una llave de este tipo Ah, mierda Voy a intentar sobrevivir Pero creo que lo mejor sería cargar la partida Ah, creo que no lo mato, eh O quizás, eh Ah, ese... Ese que había salido volando era yo Pero el batseguía estático ¿Qué ha pasado? Me he quedado pillado No puedo andar No puedo andar, muchachos Me he quedado pillado ¿Qué es esto? Vale, ahora puedo, ahora puedo No sé qué ha pasado ahí Mierda Ah, mira, esta sí la puedo abrir Se supone que debería haber entrado aquí sigilosamente Espero que no me haya visto nadie A ver, por aquí... Ah... What the fuck? Oh shit, brother Oh Sangre y... ¿Son eso moscas lo que estoy oyendo? Se oyen moscas al otro lado de... Voy a cerrar aquí Voy a hacer un guardado ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Qué peste! Joder, tienes que estar delicioso Joder, qué puto asco Uf Menudo tufo a salchichón por aquí, Yikes Ah, mira Necesito la llave de la habitación de Cochino ¿Tienes alguna que funcione? Sí, Cochino es un gusano Te daré la clave para ganarte unas chapas Pago arriesgado Creo que 21, 55, fuerza 7, 8 Ah... Ah... Venga Me iba a tomarme algo que me diera después Tomar por saco Bien Aquí tienes Si alguien te pregunta No me has visto nunca Por Dios Que haya algo por aquí Llevo más tiempo del que os podáis pensar Ya tengo... En mi cabeza ya he pensado Que es la parte que voy a dejar fuera En la edición Llevo bastante rato, eh Dándole vueltas al sitio Probando cosas Diario de Cochino Ahí estamos Has perdido karma Nota añadida Diario de Cochino Completa El diario de Cochino Debería ser prueba más que suficiente Para que cante En fin A ver si lo que hay que hacer Es hablar de nuevo con él ¿Tú otra vez? ¿Qué coño quieres ahora? He encontrado este libro Mayor que demuestra Que has estado haciendo Negocios por tu cuenta ¿De dónde coño lo has sacado? Ok Y escucha, colega Eso que guardas es peligroso Si cae en las manos equivocadas Ese libro podría costarme la vida Venga, hablemos ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Vale, vale Puedes hacer lo que quieras Pero creo que nos podemos ayudar mutuamente Conozco a Don Ausente Y la RNC Se alegraría de echar Alguna mierda encima a la familia Puedo pasarte información Y me tendrías bien pillado Eh, colega El Zoara está reservado Exclusivamente para la familia Tengo asuntos que tratar con tus jefes ¿De qué se trata? Uno de tus soldados Ha incumplido las normas de la familia Aquí tienes la prueba Venga, dame lo que tengas ¿Pero qué cojones? Mierda Sí Sube a hablar con Nero O Gran Sal Querrán ver esto Le diré a Cachino Que también vaya a la oficina Ahora Diario de Cachino Llave del clon ¿Lo han dado? ¿Al guardia de la entrada Me ha surgido que hable? Vale Para arriba Voy a preguntarle lo de Si esto merece Cien zapas Toma Venga Es 71 Dámelo ¿Pero qué coño es esto? Cachino Inconsciente Hijo de puta Sí Vamos a tener unas palabritas Con Cachino Reúnete conmigo En mi despacho Ok Me he encontrado a Nero Supongo que estaba en La parte esta De los juzgados Búscate una chica O un chico Y pásatelo bien Uh Cómo se ha puesto la cosa Por aquí A los jeces no les gustan Los problemas ¿Es tu Nero? No Cachino Me has decepcionado Mucho Lo siento jefe No se le ve con ese No se le ve Desde el otro lado De la pantalla Con lo pequeño De lo que es No quiero oír Una jodida palabra Mar Has perdido La confianza De la familia Adiós Espero que ardas Bien en el infierno Vale Has asistido A la reunión Y ahora ¿Qué? Gracias Por contarnos Lo de Cachino Lástima Que tengamos Que deshacernos De él Era un buen Teniente Cochino Dijo que tenías Algo planeado ¿Lo sabía? Qué bien No has puñaladas Traperas Sí Teníamos algo Grande planeado Y yo Que iba a comentártelo Ahora que Cachino Es historia Necesitamos ayuda Para finiquitar Algunas cosas Y tú Pareces ser Una persona Con recursos